Me siento solo en este día, hoy no puedo despertar Estoy soñando este momento, es difícil de explicar Se ha parado el mundo entero, no puedo ver a nadie más Como la madre que cuida de sus hijos, madre tierra en todo su esplendor Sacrificio por nuestro bien y el tuyo, curar fue siempre su labor A los que curan con sus manos, a las que piensan en los demás A los que surgen de la nada, gracias por ayudar A las que manchan bata blanca, a los que salen para ganar A las que arriesgan su destino, gracias por ayudar Hay momentos muy difíciles, que cuesta hasta levantarte de la cama La esperanza parece que la pierdas, pero me da la sensación que el mundo me llama Estamos unidos pensando en lo perdido Ahora déjate guiar Si nos quedamos sin hacer nada, yo me quedo en casa Empezaremos a caminar Y si te llueve, déjate mojar Porque seguirás con vida Si te puede, sigue intentándolo Es momento de actuar A los que curan con sus manos, a los que piensan en las demás A los que surgen de la nada, gracias por ayudar A las que manchan la bata blanca A los que salen para ganar A las que arriesgan su destino Todo va a funcionar Respiro miedo en cada esquina Siento el corazón palpitar Me siento solo en este día Hoy no puedo despertar Estoy soñando este momento Es difícil de explicar Se ha parado el mundo entero No puedo ver a nadie más Como la madre que cuida de sus hijos Madre tierra en todo su esplendor Sacrificio por nuestro bien y el tuyo Curar fue siempre su labor A los que curan con sus manos A las que piensan en los demás A los que surgen de la nada Gracias por ayudar A las que manchan la bata blanca A los que salen para ganar A las que arriesgan su destino Gracias por ayudar Hay momentos muy difíciles Que cuesta hasta levantarte de la cama La esperanza parece que la pierdas Pero me da la sensación que...